¡Ceš! ¿Y jak se mas? ¿Cómo estás hoy? Hoy vamos a aprender verbo nadar, entonces, Puebać en idioma polaco. Este es un canal Amamos Idiomas donde aprendemos todos los hispanohablantes idioma polaco. Paso a paso, lentito. Bueno, entonces, el verbo Puebać significa nadar, ¿no es cierto? Y aquí en negro escribí la conjugación que tienes para el pronombre yo. Entonces, empezamos por pasado, presente y futuro. Entonces, Puebać en versión masculina. Puebać, pasado, femenino. Repite siempre conmigo así ya memorizas más. Puebać, 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 Puebać y en futuro podemos decir Vende, Puebać, masculino o Vende, Puebać, femenino. Excelente, ¿sí? Seguramente es un verbo súper regular, fácil. Seguramente si viste otros videos, busca playlist de la conjugación en este canal. Vas a saber conjugarlo muy bien. Bien, entonces, ¿por qué hacemos este verbo hoy? Porque siempre vamos a nadar en un contexto preciso. Por ejemplo, aquí tienes en negro V, Jejuje, V, Basenje, V, Moru, V, Jeze. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante porque yo me doy cuenta que mis alumnos de los cursos grupales, ellos como, claro, aprenden, por ejemplo, caso nominativo a otro caso, conectan el caso que le entra en la cabeza, pero aquí ya es muy importante para que aprendamos la palabra exacta. Es que casi siempre, en la mayoría de los casos, vamos a usar en caso locativo, ¿sí? Locativo del lugar. Entonces, Vende, Puebao, V, V, Jejuje. Repite, V, Jejuje. ¿Sí? Algo en el lago. V, Jejuje. V, Basenje. En la pileta, en la alberga, en la... Bueno, V, Basenje. Anga es una forma que se usa mucho na Basenje. ¿Sí? Na Basenje se puede escuchar un montón también, es como una excepción. V, Moru. En el mar. V, Moru. O, V, Jejeje. En el río. V, Jejeje. Entonces, bueno, aprendemos de un caso locativo. Aunque yo conozco, Jejoro, en caso nominativo, digo V, Jejorje, en caso locativo. Basen, V, Basenje. Morre, V, Moru. Reka, V, Jejeje. Y repite eso siempre, así siempre lo vas a usar, que algo pasa en un lugar. Súper importante. Entonces, por ejemplo, K, bueno, Kasi, K, da de nosotros nada, cuando se va de vacaciones, ¿dónde vive? Entonces, perdón, la pregunta muy común es, ¿gdzie będziesz pływao? A, będę pływao. Gdzie będziesz pływao? Versión masculina. ¿Sí? Będziesz pływao w jeziorze, w basenie, w morzu, w rzece. Y mi pregunta también para mis alumnos era, ¿gdzie pływałeś? Najczęściej, más enseguida, jak byłeś mały. ¿Sí? Aprende también esto. Jak byłeś mały. Cuando eras pequeño. ¿Sí? Cuando eras niño. Jak byłeś mały. O. Femilino, jak byłeś mała. Entonces, ¿gdzie pływałeś najczęściej? Jak byłeś mały. ¿Sí? Podemos hacer un montón de preguntas. Cuando estuviste chico, pequeño. Y respondemos. Si, aquí tenemos un verbo. Pływałeś? Entonces, ¿cómo es este verbo para responder yo? Pływałem. Tenemos todo en masculino aquí, ¿sí? Pływałem. Pływałem najczęściej. Y aquí digo mi respuesta en caso locativo. W rzece. Y repito. Obviamente eso. Jak? Obviamente, cuando hay conjugación, tengo que acordar. Jak byłem mały. Świetnie. Otra persona respondió. Pływałem najczęściej w morzu, jak byłem mały. Excelente. Pływałem najczęściej w morzu, jak byłem mały. Todo eso es la forma masculina, ¿sí? Entonces, vamos quizá cambiar todo para la versión femenina. Entonces, ejercicio para ti. ¿Cómo lo vas a decir? Gdzie będziesz pływała? Gdzie będziesz pływała? I vamos a responder. Muy simple, ¿no es cierto? En futuro. Będę pływała. Si no olvidamos que hay futuro con infinitivo, entonces będę pływać. Ajá. Gdzie pływałeś. Si no sabes eso, te invito obviamente al video, donde explico como se hace tiempo futuro en idioma polaco. Entonces, gdzie... ¿Vamos a cambiar esto para femenino? ¿Cómo lo cambiamos? Gdzie pływałaś. Najczęściej jak... Byłaś, ¿ves? Que E cambia en A. Si? En pasado. Jak byłeś mała. Ok. I respondemos, quizá vamos a tomar la segunda respuesta para femenino. Pływa E en A. Pływałam. Najczęściej może jak E en A. Byłam. Y bueno, aquí tenemos adjetivo, también te invito a otro video. Formación de adjetivo en tres géneros. Jak byłam. Y se va a cambiar a A. Jak byłam mała. Excelente. Entonces, bueno, como ves, todo eso nos permitió aprender. El verbo nadar, ¿no es cierto? Entonces, pływacz. El verbo pływacz. También, ¿qué vimos? Locativo de los lugares con agua, ¿sí? Entonces, wy jeżdżę, wy maseń, wy możu, wyżdżę. No olvides que siempre cuando ves un video mío, yo me llamo Evelina, soy profe de idioma polaco para los hispanohablantes. Entonces, repite, ¿sí? Haz tu propia conclusión del video. Lo mejor si escribes lo que estás aprendiendo, ¿sí? Así memorizas mucho mejor. Y después te dices, ¿qué aprendí hoy? Bueno, aprendí eso, eso, eso. No olvides que tienes que repetir al mínimo siete veces un nuevo vocabulario para memorizarlo. Eso es recién primera introducción. La segunda introducción, ¿dónde puede ser? En mi blog, amamosidiomas.com, busca blog y vas a encontrar la versión escrita de esta pantalla y explicación. Y el punto tres es membresía, ¿qué ves aquí? Te puedes abonar únicamente por siete euros, perdón, mensuales si tienes acceso a todos los cursos, con todo, 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 todo el contenido para aprender idioma polaco paso a paso. No como aquí en YouTube, ¿qué? Un poco eso, un poco eso. Allá es todo organizado. Por eso también hay este abono mensual por los materiales de mayor calidad. Y bueno, espero que te gustó. ¿Cómo se dice nadar? Fuebach. Excelente. Bueno, te espero en otro video, en mi página web, en Instagram, que también se llama Amamos Idiomas, o en TikTok. ¡Dziękuję bardzo, buziaki, papa, dechem like!